La idea de los artistas, para mí, para yo sentirme como un artista me tengo que sentir incómodo constantemente. No me puedo sentir cómodo, tan pronto me empiezo a sentir cómodo, caigo en una rutina que es peligrosa para generar cosas nuevas. Y pues lo que yo trato de hacer es eso, estar en total incomodidad, artísticamente hablando, para estar generando material nuevo, ideas nuevas, cosas diferentes. Ahora lo que estoy haciendo este año es totalmente diferente a lo que hice el año pasado, que estuve dos años trabajando en ese disco, viajando por 11 países, residentes. Pues ahora estoy haciendo otra cosa totalmente distinta y ya tengo planes para lo próximo que va a ser otra cosa. Ahora, la última vez que escuché que dijiste en un premio, dijiste lo importante en la música no es los likes o los followers que tengas, sino que hagas las cosas de corazón. ¿Sigues pensando igual? Sí, yo pienso que, o sea, no estoy diciendo que lo otro no sea importante, sino que no debe ser una prioridad los números, no deben ser la prioridad a la hora de hacer arte, ¿entiendes? A menos que tú seas un businessman, un negociante y eso es lo que te preocupa. Si te preocupa el arte verdaderamente, pues la prioridad no es cuántos views, seguidores o etc. tiene. Eso es importante, pero no debe ser la prioridad a la hora de hacer música. Tú comenzaste con el género urbano y ahora muchos lo critican al género urbano. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo evolucionó o no evolucionó? Al contrario. Depende de quién está definiendo el género urbano, cómo lo definen y qué músicos están metiendo o qué artistas están metiendo dentro del género urbano. Porque a mí me parece que hay una confusión quizás en cuanto a quién pertenece, a qué género. Por último, ¿qué significa para ti el premio de esta noche? No, es un honor recibir un premio que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Estaba diciendo ahorita que es un poco raro recibir un premio que es algo que hago de manera orgánica. La música también la hago de manera orgánica, pero la pienso y la hago. Esto yo no lo pienso, simplemente voy y ayudo y es algo que todos deberíamos hacer. Entonces, nada, está chévere que quizás esto fomente a que otros artistas también ayuden. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.